vamos a hacer un recuento de todo lo que fue el año 2021 fue un año de liberación 2021 fue un año de cambios de transformaciones de salirnos de la rutina de salirnos de ese enclaustramiento ya muchas personas viajamos tuvimos la oportunidad de salir de casa viajar tener nuestra vida un poquito entre comillas pues como la teníamos antes no al 100% pero si en un 30 40% ya retomamos nuestras actividades en este 2021 por eso salimos un poquito del enclaustramiento en el que estuvimos en el 2020 este año pues fue el año de dejar la zona cómoda de salir de la rueda de hámster fue la premisa más importante no dejar esa falsa zona cómoda salir de ese círculo vicioso que teníamos y que no podíamos salir en bastantes años ahora sí pudimos vislumbrar pudimos entender que era lo que nos tenía en esa rueda de hámster y poder salir rápido de eso no también fue un año aire fue un año de progreso de intelectualidad fue un año de aceleración y rápida social realmente este año se nos fue como agua estoy recordando cuando di los eventos astrológicos del del 2021 y realmente desde ese momento hasta acá se me ha ni se me ha ido como un suspiro un abrir y cerrar de ojos ya pasaron 365 días entonces ha sido realmente muy muy acelerado y pues porque pasó todo esto no porque fue un año aire saturno y júpiter estuvieron en acuario estuvieron muy activos en acuario fue la gran conjunción que no se había sentido en mucho tiempo saturno saturno y júpiter unidos en este signo de acuario que no se va a volver a repetir fue un acontecimiento que marcó mucho el año no también la gran tensión que estos grandes señores del cielo tuvieron con urano en el signo de tauro fue una constante saturno cuadrándose urano fue una gran constante durante todo este año 2021 por eso fue salir de la zona cómoda la tensión entre lo viejo y lo nuevo fue la gran constante también pues fue un año muy activo fue un año masculino como fue un año de aire el elemento aire es un es un elemento masculino por lo tanto fue extrovertido de ir a la acción a los vínculos grupos colaboración participación trabajo trabajo en equipo trabajo grupal la comunicación hablada o escrita fue lo más importante por los nodos en el eje géminis agitario que también son signos masculinos entonces por donde lo vieras fue un año muy masculino de acción de extroversión de lucha de ir hacia adelante de conquistar cosas conquistar situaciones conquistar conocimiento eso fue la gran premisa de este año 2021 bueno ah yo yo yo